Un nuevo logro para el canal, hemos llegado a la meta de 30 mil seguidores, de nuevo muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de todo este tiempo y vamos por más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un saludo. Gracias. 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 Suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.